Lino Rivera, dirigente de las Águilas Cibaeñas, quienes hoy vencieron 9 vueltas por 5 a los tierras del ISEI. Lino, una gran actuación del conjunto cibaeño, especialmente la de Johan Camargo y la de Edmina Espinala, la ofensiva. Cuéntanos sobre eso. Sí, definitivamente yo creo que, bueno, en general la ofensiva estuvo sólida. Soy varios de los muchachos. Camargo contuvo el primer partido y batazos importantes. Aprovechamos un momento los errores del ISEI en ese momento. Fueron importantes, igual con la ofensiva y pudimos sacar esta victoria tan importante. Lino, le han tomado aparentemente el piso a los tigres del ISEI y lo han apabullado en sus dos últimos encuentros. ¿Qué nos puede decir de la inspiración al jugar frente a al ISEI? Sí, yo creo que es un incentivo. Ambos equipos yo creo que juegan siempre esta rivalidad extraordinaria. Yo creo que cuando los muchachos tú lo sientes cuando llegas al Klohau. Y como tú bien dices, la ofensiva extraordinaria. Los últimos dos partidos especialmente contra el ISEI y muy contentos con ellos. Nosotros creemos que tenemos un line no sólido, independientemente de quién yo alinee en el club y eso nos debe dar un poquito más a nosotros de flexibilidad. Linda, hablamos de la situación de Wilmer Diffo. Diffo debe estar listo para mañana, pero es una decisión que vamos a tomar él y yo. Él está bien. Hablamos en la mañana y él debe estar listo para mañana. Pero si le puedo dar otro día, se lo voy a dar. La actuación de Jorge López, tu abridor en el día de hoy frente al ISEI. Cuéntanos. Muy sólido. Yo creo que se alargó el juego en varias entradas. Fueron entradas de cambio de picheo, dos carreras, dos carreras, cuatro carreras. Entonces yo creo que hubieron dos innings que él comenzó abajo en la cuenta. Entonces nosotros quisimos hacer movimiento. Tenimos a Soto, sacó el inning y el bullpen. Quisimos utilizar a los demás muchachos porque llevaban muchos días sin lanzar y eventualmente el ISEI tuvo chance. Puso hasta a ley de un batazo para empatarlo, pero qué bueno que sacamos la victoria. Precisamente en la octava entrada, Lino, se produjo bases llenas, dos outs. Confiarte en el lanzador previo a Josh Yuri, que muchos se preguntaban que por qué no lo había sacado en la octava entrada para retirar el último out de la octava entrada. Yo creo que nosotros tenemos buenos brazos. Tenemos mucha gente ahí capacitada. El caso de Los Santos ha hecho un extraordinario trabajo. Él llevaba muchos días sin pichar. Eso es lo que nos preocupaba. Pero qué bueno que sacó ese ponchado al iriano y qué bueno que luego vino Judy, que también necesitaba lanzar. Y sacamos la victoria. Gracias. Dios les bendiga, muchachos.